Hoy el equipo sí tuvo los juegos suficientes, el corazón para afrontar estos tipos de partidos. Veníamos de un partido difícil para nosotros, que no nos fuimos conformes con la entrega, con la actitud. Pero hoy fue todo lo contrario y la verdad que teníamos que meterle mucha actitud. Después sí podíamos jugar excelente. La verdad que el primer tiempo metimos mucha actitud, pudimos jugar, merecimos la ventaja, no la conseguimos. El segundo tiempo por ahí sí, logramos la ventaja y después no pudimos aguantarlo, pero por suerte pasamos el tiempo. No sé qué reacción tuve, la verdad, porque me pegan el dedo gordo, le agarro la pelota y entra despacio. También me siento con algo de responsabilidad, se los dije a todos. Pero bueno, por suerte tuve una revancha nuevamente, también lo que fue el partido contra el 9. No fui para nada conforme y hoy también me lamento mucho del gol. Pero bueno, lo importante acá que pudo ayudar al equipo, ellos también son unos fenómenos pateantes. Es algo que ya lo pensaba antes de la tanda. El año pasado salió bien y bueno, este año por suerte ahora pude volver a trazar. Por ahí un poco a Miquea que ya me había pateado dos penales, uno en 2019 creo, pateó al medio, otro este año la cruzó y bueno, le faltaba ese palo. Así que, pero bueno, contento, contento y agradecido por pasar a una nueva final. Como equipo el otro día nos fuimos muy molestos, nos fuimos mal por la entrega que tuvimos. Así que queríamos de vuelta enfrentarlos y demostrar que no somos el esportivo ese. Así que vamos a ir con muchísima actitud, muchísimo juego también a la cancha de ellos a tratar de ganar y así clasificar a lo absoluto.